Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Carlos y hoy les traigo una reseña y es la reseña de El abencerraje y la hermosa jarifa. Esta es una obra anónima y fue escrita aproximadamente entre los años 1550 y 1555. La literatura morisca se caracteriza por la exaltación de la buena convivencia entre personas de culturas diferentes, la cristiana y la musulmana. Las novelas que integran este subgénero son tres, El abencerraje, que fue publicada en 1561, Las guerras civiles de Granada, de 1595, y también La historia de Osín y Daraja, de 1599. Hay tres versiones de esta obra, la primera fue impresa en Toledo, en 1561, La segunda, en Villadolid, en ese mismo año, 1561, y la tercera, en Medina del Campo, en 1565. Una pregunta interesante para plantearnos es si realmente había una buena relación entre musulmanes y cristianos en el siglo XV en la península. Y la respuesta es que entre 1411 y 1428 hubo un periodo de paz entre las dos culturas, y se considera que la obra entonces está ambientada entre esos dos años. Y por supuesto, la situación cambió mucho tiempo después, en el año 1492, con la toma de Granada por los reyes católicos. Un tiempo después, en el año 1502, se decretó que los musulmanes debían convertirse al cristianismo. La idea era erradicar la cultura musulmana. Eso se ve claramente en la serie Isabel. El personaje principal de la obra es Rodrigo de Narváez, y él se caracteriza por ser virtuoso, bondadoso, generoso. A Bindarraez, él es moro, él también se lo caracteriza por sus cualidades heroicas, es un hombre recto, un hombre correcto, y también se lo describe a él por medio de su belleza física. También se dice que él vestía ropas costosas, que estaban bordadas con oro y con plata. Y Jarifa, que es otro de los personajes de la novela, y al comienzo de la obra, la vamos conociendo a ella por medio del relato de Bindarraez, en el cual él describe acerca de la infancia y de la adolescencia que los dos tuvieron juntos. Y más adelante en la obra, ella se entrega completamente al amor de Bindarraez, corriendo un gran riesgo, tanto por él, por su esposo, y también por el papá de ella, porque ella se casó sin el consentimiento de él. ¿Y de qué trata la obra entonces? Rodrigo de Narváez y los que estaban con él toman prisionero a un moro llamado Bindarraez, quien estaba yendo al encuentro de su amada, Jarifa, para casarse con ella. Al escuchar la historia de los dos enamorados, Rodrigo se compadece, se apena de él, y le hace una propuesta. Le permite irse y casarse con Jarifa, pero debería regresar a encontrarse con él tres días después. Tres días después, Bindarraez va acompañado de su esposa Jarifa, al castillo de Narváez, y éste le concede la libertad, y además ayuda a Jarifa a que ella se reconcilie con su padre, ya que, como dije, ella se había casado a escondidas. Y esa es la historia de la novela. Es una historia muy sencilla, y también muy cortita, lo que es otra característica de las novelas de este subgénero. Y a mí me gustó mucho esta novela. Yo la leí allá por el año 2015, y la volví a leer ahora, hace pocos días, en este regreso a casa, y es una obra muy recomendable. Y este era el video que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas al canal, si aún no estás suscrito, para poder estar al tanto de los videos que voy subiendo. Y muchas gracias, como siempre, a los que ya están suscritos. Y nosotros nos vemos en el próximo video de mi canal. Que pasen bien. Chao.